¿Te ayudo con esto? Acá está la peluca de nuestra compañera, de Erika. Y yo hoy con una cara dormida bárbara. ¿Cuándo hiciste siesta? Dos horas. Eso no es siesta. Eso ya es una buena dormida, ¿no? Sí, pero me repuso, ¿eh? Súper. ¿A qué hora? Hasta soñé todo. Hasta soñé. Sí, de tres y media a cinco y media. ¿A qué hora te despertaste? Me desperté hoy a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana. Yo a las cuatro y cuarenta y cinco. ¿Por qué estás temprano? Porque mi cuerpo está, como voy al gimnasio todos los días. Claro, yo también voy al gimnasio. Entonces los días que inclusive no quiero ir, me desperté hasta ahora. Y a veces puedo seguir durmiendo y a veces no. Hoy ya no pude y dije, ya voy al gimnasio. Claro. Así que bueno, es lo primero. Después tengo que arreglar al bebé, también tengo bebé. Tengo varias cositas, ¿eh? Sí. Vamos por acá. Si por casualidad pasa un murciélago, no se asusten. Hay murciélagos. ¿Es en serio? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? ¿Pero no atacan? Hay murciélagos. Delatan. Me cago, mira los murciélagos. No me hagas solo, Humberto. ¿Es en serio? Sí. Sí, sí. ¿Y qué hacen los murciélagos? Vuelan. No, yo sé que vuelan, pero digamos cuando advierten presencia humana. No aparecen. No, no aparecen, van bien. Ah, está en el mismo lugar. Hombres y mujeres. ¿Y acá hay un biombo o algo? No. ¿Se cierra? No, nadie se cierra nada. Ahora cuando empieces a hacer teatro, ¿vas a estar acá? Sí. Por favor, por favor. Tú, 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 tú. Tengo que saludar. Pero eso lo contaste el otro día. Hay dos. ¡Hola! O sea, tú naciste en Argentina. Y a los tres años de nacida, mi padre le dice a mamá, ¿qué te parece si nos vamos a Perú? Porque mi padre estudió medicina en Buenos Aires. Ahí conoció a mamá. Allá nací y a los tres años mi padre le dice, vámonos a vivir a Perú. ¿Y tu mami te cuenta qué le di? ¿Cuál fue su reacción? ¿Dijo ya increíble? ¿O cómo? Le costaba porque mi madre tenía hijos de su primer matrimonio. Eran ya grandes, pero tampoco tan grandes. Tenían 18, 20 años. Y eso implicaba o bien se vienen acá también con nosotros a empezar una nueva vida o bien se quedan. Vino uno de mis hermanos. Los otros se quedaron. ¿A vivir con ustedes? Sí, acá. Yo soy el más chico. Y este era el lugar. A los tres años. A los 12 años, mis padres se divorcian y mi madre me dice, bueno, nos vamos. Sin duda, sí quiso regresar a Argentina. Sí, y yo, bueno, era chica, ¿no? Y digo, ok, mamá, vámonos. Nos fuimos. Y a los 20 años es que decido reencontrarme con mi papá nuevamente. ¿Te fuiste, digamos, distanciada, peleada con tu padre o simplemente...? Yo no estaba peleada, pero ellos estaban peleados. Ellos. Sí. No se podían ver. Y yo no sabía qué hacer. Y digo, ¿qué hago? Mi papá y mamá. Y regresas acá a ver a tu papá y luego traes a tu mami de vuelta, ok. Exacto. ¿Y ahí comienzas a chambear? Sí. Pero antes de esa transición, antes de traer la mamá, me tenía que acomodar nuevamente en el Perú. Y era chica, bueno, tenía 20 años, pero ¿qué hago? ¿Cómo junto plata? Me había recibido de licenciada en turismo, pero no tenía experiencia. Y acá repartía mi currículum, pero nadie me convocaba. Para temas de turismo. Claro. Y dije, bueno, ¿qué sé hacer? Y yo había tenido un novio, un noviecito que tenía un gimnasio allá. Y hacía físico con turismo. Y yo lo veía y aprendí de él mucho. Y bueno, dije, voy a ver, ¿qué sé hacer y qué me gusta? Deporte. Y empecé en el Shape Spa, que ya no está. ¿Te acuerdas el nombre? ¿El Shape Spa? ¿Dónde queda eso? En Pardo, en la cuadra 1 de Pardo. Pero, ¿a la primera tocada puerta te aceptaron o recorriste? No, estuve como alumna primero. Ah. Machu Picchu. Y eso dije, wow. Aparte había estudiado turismo. ¿Y te eligieron? Y me eligieron. ¿El comercial está en YouTube? No. El comercial está en YouTube. Sí. ¿Qué cómoda? Me estoy emocionando un montón por tu historia. ¿Te han dicho que eres bien niña? Sí. Sí, me lo han dicho. Pero bonito. ¿Te emocionas? Sí, sí, sí. No se pueden ver tus ojos, pero estás con lentes oscuros. No, no. Me lo saco si querés después. Sí, si te provoca. En algún momento me lo saco si querés. Este, la gente que está viendo esto, ¿qué tiene que ya corrió a abrir una ventana de YouTube? Sí. ¿Qué puede provocar? Tiene que poner Marisa Minetti Cerveza Cusqueña. Acá acaba de llegar también lo de Astro. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Él mismo se plancha la ropa. No, pero estoy haciendo la chamba de otro. Lo que pasa es que yo soy un jugadito con todo el sexito. Creo que esté todo... ¿Lo está? ¿Sí? Bueno, acá tengo billete. El billete va siempre acá. En la derecha. Y acá está un texto que ella saca. Luisa. En la izquierda. Esto es cuando ya empiezas a hacer teatro. Sí. ¿Te puedo decir algo bonito? Sí, claro. Me encanta tu emoción. ¿Sí? Te lo he dicho el otro día. Tienes una energía bien bonita. Gracias. Me encanta tu emoción. Una niña. ¿Ah? Una niña. ¿Te dije? Sí. ¿Sí? Lindo. Me gusta mucho. A ver. ¿Qué vas a hacer? Me voy a empezar a maquillar. Tengo acá todas mis cositas. Esto es como una especie de... Como de... Set de maquillaje que me armo. De cada uno de los personajes, ¿no? Porque el que necesita más tiempo es Luisa, con la raya en medio, con los ganchitos, sus lentes. Pero bueno, ya estoy más canchera y lo hago rápido, ¿no? Y después de maquillarte, estiras, calientas vos al salón. Sí. Tengo un corchito, un corcho. Me lo pongo y empiezo a pasar letra. El corcho es espectacular. Quizás tú lo utilizas. No, yo uso cañita con vaso de agua. Ah, ¿sí? Sí. ¿Lo has probado alguna vez? No. ¿Cañita nunca? Nunca. El corcho. ¿Viste el corcho de vino? ¿De ahí nos muestras? Y empiezo. Qué buena técnica. Sí, ¿verdad? No, empiezo como A. Fueron a ver cómo tocaba el piano. Lindo. ¿Viste qué linda? Sí, lindo. Nos contó una anécdota, que se le cayó un baúl en el dedo gordo. ¿Te contó? No. A ver, seguramente me voy a equivocar. No, todo bien. Porque tengo una cámara en mí. Pero básicamente me siento así y empiezo. ¿Y has tomado clases o sabías? No, hace meses, a inicios de año, el director Miki me dijo Oye, ¿puedes aprenderte una canción en piano? Y le dije no. Ah, no tiene micrófono. ¿Está escuchando igual? Escucho, sí. Y le dije no, no puedo. ¿Y por eso un poquito? Dale. Voy a ponerte a hacer la otra pedida. Un pajarito me contó que días antes de estrenar estabas revisando cosas en un baúl. Ah, no, estaba ensayando otro proyecto. Ah, ya. Y había un baúl de escenografía. Ajá. Y estábamos moviendo y el baúl estaba abierto y de pronto el baúl se cerró encima de mi pulgar. Me agarró así, crack. De hecho, hoy día recién se me ha caído una costar que tenía acá. Me agarró así, pack. Y lo único que pensé fue, o sea, es como si se cerraba una puerta de un carro. Normalmente. Y obviamente me dolió, pero lo primero que pensé, lo único que pensé fue el piano. De hecho. Y tenía estreno en la noche. ¿Esa misma noche? Sí. Sí, creo que fue el día del estreno. ¿Y te inyectaste algo? No, felizmente. En esa obra también estaba Eduardo Camino, que es el que hace de mi papá. Ah, ¿estás haciendo sobra simultánea? Sí. Ah, pero la otra están ensayando. La otra estamos ensayando. Y Eduardo me vio y me dijo, ¡hielo! Y automáticamente me trajo hielo y estuve el resto del ensayo como poniéndome hielo. ¿Y qué tal el funciono, no? Perfecto, sí. Llegué a... No, no me rompí nada. Simplemente fue un susto. Ay, qué bonita. ¿Las chicas siguen haciendo calendarios o es algo que ya no se hace tanto? Creo que ya no se hace como antes. Cuéntanos qué era un calendario. Guau, un calendario era la oportunidad para una modelo de ser de alguna manera representante de una marca, ¿no? Y era el boom en esa época, donde la publicidad caerá también había explotado, ¿no? Para bien, te pagaban bien, las marcas se morían por estar justamente con la modelo del momento. Entonces, una marca te contrataba y así como la gente ahora tiene su calendario de, no sé, de Nirvana, de Star Wars, una modelo hacía una sesión de fotos sensuales. Entonces, cada mes había una foto distinta. En mi caso era el calendario del año, era una foto por todo el calendario. Y es más, estos calendarios... ¿Una foto por todo el calendario? Claro, era un calendario, era una foto y todos los meses... ¿Qué marca? Cusqueña, estuve como modelo de Cusqueña casi cuatro años, exclusiva. Luego Pilsen y luego otras marcas más. ¿Y esos calendarios se repartían en comercio, se regalaban? Exacto. Entonces tu imagen estaba por todos lados. Es más, tengo fotos de los calendarios. ¿Me las puedes pasar? Sí, claro. ¿Tu papi no le gustaba que...? ¿Qué? No le gustaba que sea modelo, no le gustaba que trabajase en televisión. ¿Qué te decía? Que eso no era bien visto. Y que... ¿Pero no era bien visto? No, en realidad como era algo novedoso. Salías en ropa de baño. Yo creo que mi papá era una manera de cuidarme también, ¿no? Era un mundo también diferente. Él era médico, una familia muy conservadora, con una mirada totalmente diferente. Y yo, bueno, metida en un mundo nuevo, distinto, de mucha exposición. Mucho, mucho, mucho. Vamos a la banca de al lado. No creo que quieras. Nos tomamos un café. Ya, vamos. ¿Sí? Sí. Obviamente tus padres, ya cuando regresaste con tu mami, no se rejuntaron ni nada. No, pero se hicieron buenos amigos. ¿De verdad? Sí. Pasa a mi otra oficina, por favor. Este, tío, escojamos bien desde dónde vas a estar. Acabo de ser. Ya. ¿Se puede ser amigo de tu expareja divorciada, entonces? Creo que sí. Y después mi papá, antes de morir... Tengo que poner la cartera acá. Dale. Antes de morir, encontré un cajón. Y en ese... ¿Puedes pasar para acá? ¿Querés que me pase yo? Sí, yo te sigo con el... Yo me paso acá. ¿Y yo ahí? Sí. Entonces la cartera voy a poner acá. Todo bien. ¿Encontraste un cajón? ¿Qué querés tomar? Ah, yo voy a tomar manzanilla. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien sabes? Un cappuccino puede ser. ¿Cappuccino? ¿Tiene con leche sin lactosa? Está bien. Bueno, está bien. ¿Una manzanilla, por favor? Sí, gracias. Bueno, yo ya estoy terminando con Luisa. Y Manuel, todos los días nos cuenta un chiste. ¿De verdad? A ver, que venga, por favor. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Bueno, ya se me están acabando. ¿Cómo vamos a hacer con la temporada? No sé. ¿Todos los días cuentas un chiste? O sea, me pedían que cuente un chiste, entonces algún día aprendí como todo un repertorio de chistes pésimos y venía y se los contaba. ¿Puede soltar uno que sea repeticuado para no quemarlo esta noche o no? Este... ¿Sí? ¿Estás revisando tu material? Sí, no sé cuál está por ahí. Pero son peces, son muy malos. Dale, dale, dale. Ya entra un señor. No, pero vas a decir, me lo cuentas como depre, ya. Así, sí, lo cuento depre, no hay emoción cuando... Sí, así lo cuentas, así lo cuentas. Cuando un señor entra a un Black Buster y le dice, señor, quiero alquilar Batman Forever. No, imposible, tiene que devolverla tomorrow. Esa es la calidad de los chistes, es esa, esa es la calidad de los chistes. Muchas gracias. ¿Te falleció? ¿Encontraste un cajón? Un cajón lleno de todos los recortes, una carpeta que él había armado de... ¿De ti? De mis entrevistas, como modelo... ¿Sabías que existía? ¿Dónde? Me habían dicho que él estaba, que él tenía... Estamos reclamando. Es difícil cuando alguien... Y esto me... Hola. Es difícil cuando uno, cuando tu padre fallece como el mío falleció, como enfrentarte a sus cosas, ¿no? ¿Pueden ir a esas circunstancias? Sí, claro, por supuesto. Pero llegamos a conciliar, ¿no? Entre los dos. No, no, me imagino que sí. Pero, ¿tienes esa carpeta con recortes? Sí, los recortes que tengo son gracias a mi papá. De mis entrevistas en los diarios, de las carátulas en revistas, de los calendarios. Él las guardó. Pero, ¿cómo es eso que habías escuchado? O sea, él no te contaba. Él no me contaba. ¿Y quién te había pasado el dato que él estaba? Mi primo, gente que... Él les le mostraba y decía, ella es mi hijita. Mira, ¿no? Ella es mi hijita. Él era presidente de un club, del Club Ambayeque, porque él era del norte, de Chiclayo. Mi familia es chiclayana. Y él le contaba a sus amigos que su hija era actriz. Que su hija era modelo. Entonces, le mostraba las carpetas. Y esa gente a mí me contaba. ¿Y ese mismo entusiasmo y fanatismo te lo mostraba a ti o no necesariamente? No. Pero después ya de mayor me lo compartió. ¿Qué te dijo? Hijita, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado en todo este tiempo. ¿Cómo se siente eso? Me rompió el alma, el corazón. El día que falleció, un día antes viajé a la Argentina. Y ahí me enteré y me vine el mismo día y bueno, estuve esa noche. ¿Cómo te sentiste con eso? Más la pasada de la suerte. Sí, correcto. Porque había hablado con el médico y el médico me había dicho, a tu papi ya le damos de alta. Me acuerdo que le había comprado yo un pijama a mi papá y se lo había dado, pero le quedaba grande. Entonces, cuando hablé con él, yo estando en Buenos Aires, le digo, ¿te quedó el pijama? No, hijita, no, me queda muy grande, pero no importa. Y me dijo, te quiero mucho, nos vemos pronto. Y al otro día falleció. Y al otro día yo estaba allá, ¿no? Pero me vine ese mismo día y bueno. Pero qué lindo que hay que estar en buenos términos. Sí. Muy importante. Bueno, pero lo positivo, digamos, luego de la experiencia del divorcio, es que, ¿cómo es no me viene ese? O sea, ¿el proceso es un nuevo amanecer, una transformación, una introspección que te lleva a algo nuevo? Totalmente, sí, al vacío. Pues sí. Sí. Y este, yo sé que hay muchas maneras de colocarlo de manera positiva y todo, pero atravesar el duelo o el proceso del vacío es bien complicado a veces. Sí, es súper complicado. Te haces muchas preguntas. A veces es como que no sabes dónde estás parado. ¿Cómo describes el vacío? Me interesa eso, porque yo también a veces siento eso. Sí, el vacío lo siento como incertidumbre, como... Es como caer y no saber. O sea, esa caída no tiene fin. Y no sé cuándo va a llegar ese fin. Y es como algo de una constante incertidumbre. Y eso es lo que he vivido en este último año, incertidumbre. La vida está llena de eso, ¿no? Sí, pero esto lo he sentido... ¿Muy fuerte? Muy fuerte, ¿no? A flor de piel y muerta de miedo, porque digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me sostiene? ¿Qué hago, no? ¿Qué me sostiene, aparte del trabajo? Yo misma. ¿Qué quiere decir? Que estoy como... O sea, no tengo nada, solo estoy yo. Y con mis herramientas, ¿no? Y por eso vine, porque yo siento que el Perú me abraza. ¿Se quiere? Sí. Inclusive hay una frase con la que me identifico mucho, que es... Que le tiene cierto terror a los fines de semana. ¿Todavía? Totalmente. ¿Todavía? Porque uno durante la semana hace cosas, el trabajo, ensaya, va, hace el trámite, no sé qué. ¿Qué pasa cuando se termina eso? Es el vacío también. Y es terrible ver cómo, o al menos no sé si es mi percepción, cuando ves las stories de tus amigos, o la gente naturalmente se reúne y tiene plan. Y es como si uno a veces quisiera entender cuál es la fórmula mágica para que el fin de semana naturalmente prosiga socialmente. ¿Estás mejor con los fines de semana o no? Un poquito. Me agarra ahí la chiripiolca, ¿no? Me encanta tu palabra. Pero, pero sí, los fines de semana me aterran. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo manejo? Salgo, llamo a alguna amiga, me vengo a tomar algo por acá, o voy al cine, voy al teatro. Trato de estar acompañada, no me gusta estar sola. Por lo menos en este momento sola no la pasó bien todavía. Y ahora que aparece el tema del teatro ya para mí, ¿no? Es como, ya por lo menos tengo de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche armadito los días, los fines de semana. Y con algo que me encanta, ¿no? Y eres muy abierta con ese tema. Usualmente la gente no dejaría de mostrar ese lado vulnerable porque a nadie le gusta que lo vean solo o lo piensen solo, ¿no? ¿Por qué eres tan abierta con eso? Porque siempre he sido muy cerrada en eso. Y creo que es parte también de esta, de este momento de mi vida que me toca transitar. ¿Cómo si eras cerrada? No cerrada, siempre he sido muy abierta. Pero esto me parece que no solo me pasa a mí. Y si lo puedo compartir honestamente con otras personas y que se den cuenta, así como tú me acabas de decir, que también los fines de semana te aterran. Sí, claro. Y que yo digo ahora, guau, a él también le pasa lo mismo que a mí. Entonces, es una comunidad de gente que la pasa tan bien. No la pasa tan bien a veces, ¿no? Y somos seres humanos. Y antes me entrevistaban y contaba otra historia. ¿Cuál? Contaba la historia de que me sentía bien. Y ahora estoy en otra etapa de mi vida donde la estoy remando, ¿no? ¿Nadie te dice hoy, mejor no cuentes eso? No. ¿Nadie te dice eso? Quizás algunas amigas me dicen, no cuentes tanto. Pero yo creo que hay que compartirlo. Y está bueno compartirlo. Y si esto que comparto, que me está pasando a mí, me está pasando a otros, y sirve para algo, por lo menos para aliviar esa ansiedad, como dice Luisa, hay algo, no sé si te acuerdas, Luisa dice, en algún momento se va esta aplastante ansiedad, y le dicen, le responden, no, siempre va a vivir contigo. Se te quebró un poquito la voz cuando hiciste la frase. ¿Por qué? Porque es también ansiedad, ¿no? Es temor, ansiedad, es... Y somos seres humanos, y lo vivimos todos los días. Lo que pasa es que hay que gestionarlo, ¿no? Y a mí me ha tocado ahora una etapa de mi vida donde lo tengo que gestionar con pinzas, porque estoy un poco más sensible y susceptible que en otras oportunidades. Quizás si esta entrevista tú me la hacías hace tres años, yo por ahí no me hubiera quebrado en ciertos momentos, ¿no? ¿Te has quebrado ahorita? Sí, sí, sí. Todo bien. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, creo que he hablado mucho yo, ¿no? No, está increíble, me encanta cómo quedaba. He hablado mucho. Espero que la próxima vez nos logremos tomar un café. No lo dudes. Y no venga fiscalización. ¿Te ha pasado alguna vez en una grabación o algo así, o no? Sí, en las novelas. Ya, en las novelas es otro tema, porque ahí creo que sí tienen que pedir permiso. Sí. Lo que es periodístico, digamos. Pero esto no me imaginé una cosa tan así extrema, ¿no? ¿Loco, no? Mucho, sí. Mucho movimiento. Mucho movimiento. Este... ¿Y qué, mañana vas a ir? Esto es lo que utilizo antes de cada una de las... de mis salidas. Es un corcho que me sirve mucho para modular toda esta zona de aquí. Empiezo a decir a la derecha y me ayuda muchísimo. No sabía qué color de esmalte de uña reflejaría mejor su mundo interior. No sabía qué color de esmalte de uña reflejaría mejor su mundo interior. No sabía qué color de esmalte de uña reflejaría mejor su mundo interior. No sabía qué color de su cuerpo interior. O sea... Ya, creo que... Cuidado. Cortamos para... Ah, qué lindos en los lentes. Sí. ¿De dónde las sacaron, no? ¿Sabes? No lo sé. Ah, no tienen lugar... No. no sé de dónde son de dónde son los lentes de Salison son parte de esa de la personalidad de Luisa tú sabes lo que me dijeron ayer fue muy gracioso se me acercaron tres señoras señoras como yo tres mujeres y me dicen te dicen que nosotros pensábamos que la actriz que salía era la hija de Marisa Minetti como la hija de Marisa Minetti soy yo no es que pareces una niña